El protocolo que nosotros llevamos dentro de nuestras juntas cuidamos el respeto a los que nos han visto en un lugar somos un grupo de ciudadanos estamos buscando mejorar el entorno de nuestra comunidad muchas veces la apatía que tenemos debe no sumarnos a buscar una alternativa de expresar públicamente proyectos que son de necesidad para el país para nuestra región nos limita el grupo Maduro Álvarez tiene ya muchos años como lo comentó hace unos instantes el coordinador nacional Roberto Soto que somos un foro de expresión ciudadana y la verdad es que aunque vemos los problemas en el país que están pasando no somos muchos los ciudadanos que participamos es la realidad o sea es muy fácil verlos criticarlos desde la casa o desde un lugar que no tengamos en un momento de participación hoy por hoy el abrir Grupo Maduro Álvarez en Salido de Colorado es darles una herramienta aquí a los avicinos para que expresen públicamente y que conozcan actividades que se están desarrollando a favor y que puedan en un momento manifestar su expresión pública una vez cada semana como la hacemos en Mexical quiero decirles que hay cosas que Maduro Álvarez hemos estado haciendo y de alguna manera nos hemos asociado con otros grupos por ejemplo por ahí vieron que hay una ley que se dio ya la 3 de 3 donde ya se trabajó sobre la cuestión de la corrupción a nivel nacional Maduro Álvarez impulsó ese tipo de leyes pero tenemos que ser más ciudadanos los que nos sumemos a esta actividad el protocolo que nosotros llevamos dentro de nuestras juntas cuidamos el respeto a los compañeros el respeto al invitado que viene y sobre todo la dignidad que como ciudadanos debemos de tener el hablar con ustedes en este caso pues de hecho es saber si salir en Colosado pues podemos dar inicio a esa semilla darle el proyecto a este a este a este municipio que tenga un grupo de ciudadanos que semana a semana estén dándole a la comunidad una expresión pública de su quehacer que tengan la posibilidad de invitar al secretario de relaciones públicas de relaciones exteriores para que platique al del seguro social para que les dé una visión de lo que están haciendo aquí al mismo presidente municipal cuestionar a los regidores públicamente de qué actividad están haciendo beneficio de la comunidad muchas veces los vemos pero no los cuestionamos no los cuestionamos y quiero decirles que además les permite a ustedes tener contacto con gente que difícilmente de otra manera la vas a poder tener a la mano muchas de estas gentes o figuras públicas le permiten al grupo de madrugadores o sea dar una expresión pública del quehacer muchas veces la comunidad no conoce todas las cosas que se llevan a cabo en su beneficio por eso no las puede usar hoy de hecho la idea de nosotros es dar inicio a este proyecto a lo mejor algunos de ustedes no estaban enterados de que era la idea y solamente vinieron a saber en un momento de lo que se trataba pero yo les diría una cosa la oportunidad de echar a volar este proyecto vale la pena más les diría una cosa que madrugadores aquí estaría iniciándose con mujeres que también es un punto importante donde la mujer tenga más participación y voz y voto o sea donde pueden en un momento tener grupos de mujeres que estén más de participación ciudadana por eso les diría si están decididas a continuar con el proyecto de madrugadores para nosotros sería un honor recibirlas en el seno llevarlas y conducirlas para que el grupo crezca y se fortalezca aquí en este ayuntamiento que San Luis Río Colorado tiene como diríamos tan cerca de Mexicali y tan lejos de la capital de Hermosillo pero que tienen la oportunidad de ustedes a través del grupo les voy a decir de solicitarle al gobernador a la gobernadora de este estado que les mande representantes del centro esa es la capacidad que tiene el grupo de madrugadores para que venga a platicarles de proyectos o problemas que quieran solucionar aquí en la comunidad o sea salir de Colorado es una entidad grande y lo que requiere es también ciudadanos que participen a su favor es muy fácil les voy a decir quedarse callado y quedarse en la casa y criticar o hacer pues o sea juzgar sin llevar la participación esto lo que nos permite es ser ordenados tener una participación los lunes hacer públicamente una presentación de la problemática o de las soluciones también que se buscan mediante un diálogo ordenado respetuoso porque no le faltamos al respeto al invitado se hace un protocolo de orden se cuida la puntualidad que se da y sobre ese orden creemos que México puede avanzar yo no estoy de acuerdo en un momento dado en que sea con manifestaciones y quebrando ventanas o robando yo creo que la más positiva forma de crecer en un país es siendo ordenado es llevando a cabo acorde a las leyes que se apliquen las leyes buscar la manera de bajar la corrupción en eso los estamos invitando ustedes no somos un partido político nosotros trabajamos en una línea en donde todos los partidos políticos vienen aquí con nosotros lo comentaba ahorita el arquitecto y platican con nosotros de lo que traen pero así como platican también los cuestionamos y los cuestionamos con la idea de decirles que estás haciendo realmente por por nuestro municipio por nuestro estado por nuestro país pero si requerimos si están interesadas en llevar a cabo el proyecto pues básicamente también sepan que hay un compromiso o sea porque también podría decirles que no que esto es este es un compromiso de hacer que crezca el grupo de que se fortalezca que también les voy a decir algo muy agradable todos los que estamos aquí en la mesa directiva en esta mesa yo ya voy de salida como coordinador municipal yo me siento muy orgulloso de estos dos años de haber podido contribuir en algo para el mejoramiento del municipio de haber en un momento aportado un granito y no nomás quedarme como en mi negocio y empezar a verlo desde afuera sino tratar de contribuir que con la participación ciudadana se hagan las cosas yo les diría una cosa si están de acuerdo o sea para que pudiéramos llevar a cabo el inicio del protocolo que lo comenten señor coordinador pues para poder nosotros pues continuar con el acto de protocolo aquí en San Libre Colorado no quisiera escuchar de ustedes algún comentario sobre el particular a ver señora no pues yo estoy dispuesta a a estar ahí en los madrugadores pero pues no sé si que digan mis compañeras mis compañeros están aquí bueno yo se quisiera que cada uno diera su punto de vista y platicar un poquito porque la verdad es que si queremos que haya un compromiso pleno si es que consideran que lo pueden llevar a cabo para que esto crezca y sobre todo que se fortalezca queremos en un momento y de hecho es un compromiso que en las próximas sesiones nosotros normalmente las hacemos como un desayuno pues ayudarnos en el tiempo que requieran para que se vaya soportando el grupo y vaya en un momento estableciendo su protocolo de trabajo es algo que en un momento se da como una semilla y queremos que esa semilla crezca y se fortalezca como un árbol fuerte aquí en San Luis de Colorado que pueda tener 30, 50, 60 años y que ustedes lo vean a la distancia como algo en el que dieron origen porque también eso es importante saber que fueron los iniciadores en San Luis de Colorado de un proyecto y cuando lo ves 10 o 12 años o estás adentro o lo puedes ver desde afuera y decir yo estuve ahí desde que se dio origen y que fui fundador del grupo tiene un prestigio madurador si lo tiene lo tiene en todos los lugares donde estamos tenemos una figura pública preponderante quiero decirles con orgullo que los que hemos tenido la oportunidad de participar tenemos una cercanía muy estrecha con las diferentes autoridades federales estatales y principales que de alguna manera si dan dos condiciones muy importantes ser gestores hasta cierto punto claro con sus limitaciones no tenemos ningún alcance jurídico ni legal sobre lo que permitimos pero podemos acercarnos a las autoridades para ver de manera en corta problemática que existen y las autoridades están conscientes que podemos en un momento dado presentarnos públicamente para apoyarnos en la solución de problemas o también para presentar la problemática que exhibe hoy hay una iniciativa de ley hablando de lo que son regidores donde estamos garanteando básicamente una condición que Madurar está exponiendo a nivel nacional que es eliminar el derecho de fuero si ustedes no lo ubican claramente esta figura legal ha sido trastocada por la mayoría de los funcionarios públicos los cuales la tienen haciendo a veces un uso negativo de ello en muchos casos desgraciadamente hoy queremos los malvadores y muchos otros grupos en común que esa figura se elimine para que aquel funcionario que comete un delito aquel servidor público que comete un delito no tenga la manera de escudarse con esa figura la impunidad exactamente Madurar está proponiendo a nivel nacional hay ya un trabajo presentado les voy a dar otra figura hace algunos meses los funcionarios del INE intentaron subirse el sueldo intentaron subirse el sueldo de manera discrecional y abusivamente como muchos funcionarios a veces tomando dinero y recursos que nosotros les pagamos de impuestos y Madurar tomó la iniciativa a través de uno de sus coordinadores en salud en Tijuana precisamente se hizo público y evidente y se dio marcha atrás a una situación que era para afectar pero necesitaban participar los ciudadanos y yo no les digo que partemos de una posición política yo no soy ni panista ni priista ni perredista ni de Moreno cuando llegan los cuates de estos partidos con nosotros en época de elecciones se les trata igual a unos y a otros con respeto con pulpitud y haciéndole preguntas dirigidas a la actividad que desarrollen eso quiero decirles que nos da una buena opción para efectos de decirle al invitado necesitamos que realmente trabajes con el bien de la comunidad yo les pediría o sea si gustan damos inicio al protocolo de sesión para poder en un momento dado dar de alta el grupo y vamos viendo en el término de este proyecto como se va consolidando y que este sea el inicio de esa semilla que les hablaba hace unos momentos para que fructifique como un árbol fuerte y que sean los fundadores de hecho ahorita le voy a pedir a a mi profesorio que en este todavía está en funciones que le hagamos una pequeña acta en donde participamos que hoy arranca con los fundadores la primera sesión de inicio de funciones del grupo madurador de San Miguel de Colorado que estaría desde 2017 por ahí en Mexicali tenemos una que dice desde 1982 80 80 ya me corrigió es que eres uno de los fundadores entonces digo quiero decirles que estamos muy contentos y que yo creo que no perdamos en un momento esa visión de lo que podemos hacer a los medios de comunicación aquí presentes les agradezco lo hacen allá en Mexicali y las otras platicamos muy ampliamente y él sabe la cobertura que tiene maduradores tanto en Tijuana como en Mexicali y que hacemos presencia y queremos hacerla aquí en Tijuana queremos hacerla y queremos hacerla y si es San Luis queremos hacerla aquí disculpa es laxos queremos hacerla aquí con la visión de que sea la semilla y que ustedes en un momento dado en origen a este grupo que lo hagan con la intención de beneficiar a su comunidad llámenlo a algunos de ustedes no pues es tópico no podemos hacer nada quiero decirles que los países donde la ciudadanía participa activamente son países que están bien o al menos están mejor que nosotros no creen que los cambios que se hacen en Estados Unidos Canadá en Euriditerra en cualquier otro país se hacen porque la ciudadanía los marca saben que allá en Estados Unidos en Canadá se les escriben continuamente cartas a los legisladores y se les plantea en un momento una situación que hagan cambios hoy aquí en México hay una cuestión que se llama voto ciudadano voto ciudadano que es precisamente la figura que se usó para cambiar para echar a volar la ley 3D3 que se buscó que hubiera un grupo de 300 mil firmas que se buscaron a nivel nacional para que a través de esas 300 mil firmas el Congreso tuviera que hacer una iniciativa de ley como se dio origen como grupos de estos pero a nivel nacional entonces les digo si hay oportunidades yo creo en el proyecto a largo plazo no en el proyecto en un momento donde se hagan las cosas quebrando ventanas o haciendo manifestaciones que afectan a mucha gente sino creo que el camino largo pero bien manejado es el camino que nos lleva a un proyecto de país positivo yo le diría a mi coordinador si gusta el uso de la palabra para considerar en un momento dado la idea de que esta sea la primera asamblea que demos origen al grupo y que lo demos con esa oportunidad deberá de ser la primera acta y yo sé que algunas de ustedes en que me metí van a decir no se están metiendo en nada mal no, no la idea es que este grupo se fortalezca de hecho si gustan y con el protocolo adecuado veríamos ya la próxima semana que ustedes tuvieran un invitado para efectos de desarrollar la primera asamblea ya en un restaurante con una corta fija que sea un invitado que aparte les sirva a ustedes para conocer procesos internos de dependencias federales que a veces uno no las tiene muy claras por ejemplo podríamos ver al delegado de relaciones exteriores que tiene también maniobra aquí en el San Luis de Colorado para que hablamos de los pasaportes o los procesos que hay para detalle al de seguro social o al alcalde y en un momento que les hable del proyecto que se tiene para las fiestas del algodón o que proyecto se tiene para el alumbrado público o cuáles son en un momento las preguntas preguntarle cosas la seguridad como les ha ido con las cinditas aquí que venden productos para el consumo de las gentes que les gusta la droga o sea cosas de ese tipo que se necesitan exhibir públicamente y afortunadamente dentro del grupo lo podemos hacer porque no tenemos que salir a visitar a la calle ya que tenemos un problema sino aquí se exhibe públicamente una vez a la semana este tipo de taesos si requiere disciplina si requiere llevar a cabo pero realmente las cosas que valen la pena se hacen de forma ordenada yo no sé si hay alguna duda al respecto no sé si alguna otra persona quisiera intervenir yo creo que lo que es un poquito que cansé de decir es que veníamos en un plan informativo y yo estoy viendo que ya se va a tomar protesta si se va a tomar protesta pero yo creo que ya había una mesa directiva formada es que si gusta informar de esa mesa yo sí me comprometo me gusta comprometerme y saber que voy a poder cumplir con todo esto ahorita lo mío es informativo y decir después si pueden y cuando me inviten yo por mucho gusto cuando ya tomen su día su hora yo ahí estoy porque sí me gusta informarme y participar cuando esos problemas que nos afectan bueno aquí más que la problemática del grupo lo que requiere es en un momento de establecer un día que ustedes decían reunirse una hora en un lugar lo de la mesa directiva en un momento lo pueden ver en lo corto lo que se busque es que en ese día y con un protocolo ordenado se dé un inicio a una sesión donde se le invita a un personaje de la comunidad que también podría ser y que lo escuchen para efectos de darle en un momento de la constancia yo creo que eso es lo lo práctico no es ninguna situación en un momento fuera de lo común es más en esas reuniones cada quien paga los unidos para que no tengan en un momento un proceso donde tesoría tenga mucho proceso y ya después pueden irse ordenando de una manera más adecuada pero lo importante es dar inicio creo que eso esto nos daría ya una cabida hemos estado no sé si te tocó estar la vez pasada aquí con nosotros no te tocó o sea creo que todos se lo creerán los dioses nada más no se me interesa bueno yo creo que mire vamos a leer algunos detalles que para nosotros es parte del protocolo que se da en la inición de arriba daríamos inicio a la filosofía del grupo dice somos un grupo de ciudadanos mexicanos que amamos entrañablemente a nuestra patria y buscamos el mejoramiento de nuestros compatriotas y la convivencia universal participamos activamente en el desarrollo comunitario y en el mejoramiento social como fundamento de nuestra independencia y progreso sostenemos que la persona es la base de la familia de la sociedad y de la nación y bajo estos principios la persona debe ser que viva bajo los principios de la decencia y el respeto mutuo que sea una persona con carácter amplio criterio y consciente de sus deberes y derechos en busca permanente de su superación intelectual moral y económica que se respete a su familia y forme a sus hijos con altos propósitos para lograr el mejoramiento común que participe con los demás madrigadores en el beneficio general de la sociedad en que se desenvuelve que a través de sus principios cultive la amistad de sus compañeros que haga que la participación común se simiente en el aprecio la comprensión y logre la unidad que dará la fuerza a los principios comunes eso es en cuanto a la filosofía también el grupo tiene una declaración de principios ¿quiere decir que diga una diga? declaración de principios queremos un país libre en que el gobierno actúe hasta donde sea necesario y la ciudadanía hasta donde sea posible queremos una entidad que se siga distinguiendo en el país por ser la mejor la más unida y la más progresista queremos una ciudad sana y alegre en la que se mantenga constante el orgullo de radicar en México queremos una ciudadanía solidaria participativa responsable de sus actos queremos funcionarios públicos honestos capaces dignos y cumplidos queremos formar un grupo de personas que sean íntegras y auténticas y que partiendo de la amistad sean conscientes de la responsabilidad que tienen con su familia con su ciudad su estado y su país que cumplan con sus obligaciones y que tengan la capacidad y el valor de exigir que se respeten sus derechos queremos que ese grupo de personas se les llame madrugados como verán amigos de eso se trata de lo que aquí la amiga lo estaba preguntando ¿verdad? cuando habla de que cumplan por sus obligaciones y que tengan la capacidad y valor de exigir que se respeten sus derechos eso se llama palipación ciudadana y reiteramos esto es un grupo de amigos nada más de amigos unidos en una solidaridad por su comunidad ya leímos la filosofía de la creación de principios ¿verdad? aquí tenemos que es un forcador forcador es una persona hombre o mujer que a través de su ley sobre lo que ha hecho aquí por su comunidad ¿verdad? este grupo se lo reconozca en una fecha determinada otorgándole un reconocimiento público ¿verdad? puede ser empresario servidor público educador empresario ¿verdad? un líder social en fin que ustedes sepan que esa persona ha hecho algo positivo por esta comunidad sanluisina y que le entreguen un reconocimiento una ceremonia anual ¿verdad? para que esa persona tenga el honor de que el grupo Maduro de San Luis lo reconoció en una sesión pública como una persona que ha hecho algo por su comunidad ¿verdad? eso se llama el forjador del aire ya más adelante pues le daremos más detalles sobre esto aquí está lo que llamamos el himno de madrugadores aquí lo cantamos en Mexicali ya fueron testigos cinco o seis compañeros de ustedes ¿verdad? de un canto que hacemos los madrugadores al iniciar la reunión obviamente eso con un aparato una grabadora se le pone un disquet ahí se canta y nosotros secundamos ese calle ¿verdad? en fin aquí están estos documentos que son básicos ¿verdad? y quisiera decirles que que hay un compañero de Tijuana no lo traigo aquí no lo traigo aquí pero que también propuso un hermosillo hace un mes y medio en la convención nacional que fue el de noviembre pues un documento que propuso hace veinticinco años y que lo leemos en algunos grupos sobre la definición de que es un grupo madrugador en fin la explicación aquí sería muy amplia como dice aquí nuestro coordenador en Mexicali pero pues a través del tiempo ¿verdad? a través de los meses de los años que se vaya forjando este grupo porque recuerden que aquí puede empezar la cimiento ¿verdad? hace cien años cuatro norteamericanos se reunieron en una casa y fundaron un grupo que se llama Rotary Internacional hace cien años y ahora son más de un millón y medio en todo el mundo ¿quién iba a creer que cuatro personas que se reunieron en un invierno en Evaston, Chicago un comerciante un sastre un medó de carbón y el fundador Paul Harris abogado se reunieron una noche fría allá en Chicago de Reitero fundaron un grupo de servicios de la comunidad y miren ahorita están en todo el mundo se llaman Rotary quiero comentarles también con un gusto sin interés la palabra que hoy Manuel está ya tramitando su estancia en Los Ángeles California como un grupo internacional yo quisiera yo quisiera permitirme lo siguiente en la idea de que algunos de los compañeros ya estuvieron en nuestra reunión y que saben de qué se trata iniciar con ellos la toma de protesta para efectos de que sean el inicio creo que aquí hay dos personas y tres que tuvo la vez pasada si gustan tomarles protesta como un inicio de que el grupo se le da la bienvenida y que de ahí se empiece a fortalecer ya con una previa invitación después a otros compañeros o a los mismos que están aquí que vinieron aquí en comunicación pero los que estuvieron en aquella ocasión podemos darle ahorita su toma de posesión y considerar que el grupo ya está iniciando funciones en San Luis de Colorado ¿qué les parece? ¿sí? ¿les parecería? ¿sí? a ver amigas son el licenciado ¿el licenciado? ¿el licenciado? ¿el licenciado? ¿qué les parece? ah, pues ¿sí? 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 pues ustedes que ya saben ¿puede ser para que nuestro coordinador nacional en funciones le tome la protesta al inicio a una a la primera mesa directiva ¿a un de yo? ¿sí? 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 ¿son tres? Chaves Chaves se quedan queriendo y ya ya conforme ustedes lo vean adecuado y conozcan vamos trabajando sobre el próximo invitado y lugar donde lo tendríamos afinado ¿usted lo quiere? pues el rector de la universidad hay muchas fiendas como candidato plurinominal sin elección no, pero es que de hecho así se le da inicio yo creo que es parte del trabajo del grupo y ustedes van a hacer van a hacer la semilla la semilla si gustan le van a poner fácil 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 no pasa nada no pasa nada no se comprometan con 100 dólares bueno señor coordinador le deseo la palabra para que le dé inicio al protocolo en donde daremos formalmente un acto de protesta a la mesa directiva fundadora fundadora de San Luis Río Colorado maduradores maduradores de San Luis Río Colorado este día es el 10 de enero de mil de 2017 señor coordinador por favor muchas gracias un honor señor coordinador mexicano feliz años verdad este cuando yo les diga este protesta usted levanten el brazo derecha por favor usted no hace un brazo él no le levanta los dos sí digan su nombre cada uno por favor maría soledad barajas botianos leonardo guillén lópez fidel alfonso baltierra armenda flavio césar chávez flores muchas gracias distinguidos amigos y compañeros ciudadanos de San Luis Río Colorado protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos de grupo madurador de la red nacional de los grupos maduradores a nivel nacional más los que en su momento se crean aquí como reglamento en San Luis Río Colorado protesto protesto pues este si así lo hacen que los maduradores de San Luis Río Colorado y la comunidad de San Luis Río se los aplaudan se los reconoce y si no que se los abra bienvenidos y le damos un aplauso muy cariñoso por haber iniciado esta noche algo histórico verdad que la debe difundar con mucho entusiasmo el grupo madurador de San Luis Río Colorado en Sonura muchas gracias aplausos ahora nuestro coordinador Pérez Camaño Mexicali como coordinador del grupo padrino nos va a invitar a una ceremonia en unos días el día 11 el día 11 tenemos cambio de mesa directiva en Mexicali algunos de ustedes conocen donde queda el CEAR el centro estatal de las artes centro estatal de las artes es por la calle por la lo que es la avenida Mío Nuevo en la zona centro está el centro cívico bajando donde están las fiestas de sol unas que te voy a decir una cuadra hacia la parte donde está la garita de Estados Unidos poniente bajando está el CEAR ahí vamos a tener en un momento nuestra ceremonia a las 6 de la tarde es una ceremonia donde está vestida de gala digo grupos de vista de gala se abre una nueva opción en mesa directiva se cierra un capítulo y se abre uno nuevo en donde estamos en un momento pues dándole todo el apoyo y respaldo a las nuevas mesas directivas que se dan así que bienvenidos todos a ese evento es una cosa sencilla normalmente el gobernador y otras gentes de altas autoridades del estado están presentes o mandan un representante eso es precisamente por la importancia que tiene el grupo dentro de la comunidad y pues quiero decirles que para nosotros sería un gusto enorme tenerlos ahí como invitados de nosotros miércoles a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde ¿cómo es? ¿mande? estamos a 9 así es y esto pues realmente va a ser una condición que les permitirá haber parte de un protocolo que hacemos un cambio de mesa directiva yo quiero decirles que para mí es un verdadero honor que podamos pues concretar una parte en la formación del grupo de San Julio Colorado hoy quiero pedirles también que vayan pensando el día y la hora para tener al primer invitado y empezar a gestionar todas las posiciones para que demos a la comunidad a los periodistas de la comunidad de San Julio Colorado y de Mexicali pues la bienvenida para ustedes esto que se está tomando ahorita el día de hoy se van a tomar las fotografías y todo y se van a presentar los diarios de mayor circulación allá en Mexicali para que ustedes también lo tengan aquí como una muestra de que hay un reconocimiento pleno a la formación de un grupo de este tipo y a los compañeros que estuvieron el día de hoy y que tuvieron la oportunidad de conocer un poquito más lo que es un grupo de madurales vamos a pues a que invitarlos a que participen con ustedes a que vean con ustedes también la oportunidad de que inviten a ciudadanos destacados que tengan algo que ofrecer nosotros trabajamos siempre positivamente hacia la comunidad buscando en un momento las cosas que son las buenas las gentes que tienen en un momento algo que ofrecer también presentamos problemas pero buscamos soluciones porque eso es parte de nuestra labor como ciudadanos que queremos un país entonces les doy las gracias y la cordial y la bienvenida a dentro del seno de grupos maduradores para mi es un gusto darle inicio a su periodo como grupo aquí en Salir de Colorado pues nomás aunado lo que dice nuestro coordinador mexicano Félix Cabañas pues ver con ustedes que se integran de manera autónoma como coordinadores secretarios tesoreros de la mesa directiva en funciones ¿verdad? para que como dice latinalmente aquí nuestro amigo Luis Chauviniento ya se integren con más amplitud ¿verdad? y con más oportunidad de hacerlo con más grande así que ustedes pueden elegir ahorita internamente pues yo soy parte de San Luis aquí está mi espacio enseguida es en lo que les pueda apoyar ayudar van a tener todo mi apoyo si se les ofrece queremos saber qué funciones tiene el tesorero qué funciones tiene el coordinador qué funciones tiene el secretario con muchos gustos los voy a apoyar igual en algún desayuno que vayan a tener igualmente cuenten con mi él es el tesorero también junto con un servidor de la coordinación nacional él es el tesorero de la coordinación nacional así que están pues bien apoyados y bien representados y bien acompañados son un buen amigo bueno pues gracias nada más declara la hora de cierre 7.30 hoy es 10 horas 9 9 amigos pues maestro Guillén nomás quiere decirles que siendo las las 7 aquí son las 7 de San Luis las 7 con 35 minutos 8.35 aquí son las 8.35 es una hora más la hora de San Luis 7.35 7.35 no es la hora de San Luis siendo las 7.35 del día 9 de de enero del año 2017 declaro solemnemente clasura esta sesión verdad de constitución del grupo madrugador de San Luis Río Colorado de la hermosa y grande sonora y los felicitamos verdad y cuenten como hizo como dijeron aquí mis compañeros con todo nuestro apoyo cuantas veces sea necesario que estaremos cerca de ustedes para que no se sientan buenos para nada son nuestros hermanos son nuestros amigos observatorio ciudadano observatorio ciudadano que está allá en los cabos trabajando precisamente a favor de la ciudadanía para evitar en un momento dado que recursos naturales se pudieran estropear por minas abiertas o sea haciendo labor de otros grupos ciudadanos desarrollando un trabajo de beneficio social para sus comunidades o sea ves que están activados en todos los lugares donde hay grupos maduradores con causas de provecho para la comunidad y eso pues te agrada ¿no? y van a conocer gente pues muy valiosa del grupo en todo lo que son los grupos maduradores a nivel nacional que bueno ministro Félix que tocaste el tema cada año maduradores realizan su convención nacional acaba de ser en Hermosillo el 18-19 después ustedes están acordadamente invitados ahora va a ser a fines de noviembre en Tecate y el año que entra Mexicaria la C así que ahorita van agendando esas dos fechas para que nos acompañen para que vayan y sepan lo que es una convención donde se legisla ¿verdad? se eligen autoridades en fin se proponen ideas para que sean aprobadas y que las llevemos a cabo y además pues les quiero decir que también tenemos algo que se llama reuniones de acercamiento que son fiestas estamos planeando hacer una reunión a fines de febrero principio de marzo en Rosarito en la mañana hacer una reunión de trabajo con todos los grupos de Baja California norte y a mi día una comida que después ya está integrado en los Estados Unidos como los bonos de Diego